La emérita sigue ocupando el lugar que le corresponde, ante la ausencia del rey Juan Carlos. La semana pasada veíamos como la reina Sofía dejaba de lado las diferencias con el rey Juan Carlos para asistir, en representación de la corona española, al funeral de la reina Isabel en Londres. El acontecimiento fue uno de los eventos más seguidos de la historia de la realeza y ninguno podría faltar. Fue la primera vez que vimos a los reyes eméritos juntos en una aparición pública en los últimos dos años, desde que el padre de Felipe se autoexiliara. La expectativa estaba marcada por el hecho de que la familia real española se reencontrara públicamente. En concreto, el rey Felipe, la reina Leticia, y la reina Sofía, además del rey Juan Carlos. Es claro que doña Sofía mantiene su lugar dorado en la corona, y cada vez que tiene oportunidad demuestra por qué ocupa su lugar. Este sábado ha sido uno de los días en que doña Sofía ha destacado en su papel institucional con una de las tradiciones más llamativas de la casa real, y de la cual es ella sólo la protagonista. Se trata de una de las actividades del proyecto Libera, en donde la monarca ha soltado una tortuga en Andrach, y después ha visitado una recogida organizada por buzos en la isla dragonera. La reina Sofía siempre ha estado comprometida con la naturaleza y el medio ambiente, por lo que no ha querido perderse esta ocasión. Imágenes de agencias que se acercaron al lugar muestran a la reina Sofía sosteniendo una tortuga a bordo del velero Toftebag de la Asociación Almita junto a miembros del proyecto Libera en aguas de Andrach en Palma de Mallorca, isla de Mallorca. La madre de Felipe también ha participado en una limpieza de residuos marinos, y en la liberación de dos tortugas recuperadas tras ser rescatadas heridas, todo ello en el marco del acuerdo de colaboración que une a la Fundación Reina Sofía, y el proyecto Libera que se lleva a cabo desde 2018. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.